de chontales me fui a los 11 años para costa rica a los 17 años comencé a trabajar en un restaurante me gustaba trabajar en los restaurantes porque me gusta aprender comencé a lavar trastes después de ayudante de cocina y ya de último cuando tenía 20 años ya era una cocinera comencé a vender cuajadas en la calle después en los fines de semana me iba a las construcciones a vender vigorón chancho con yuca y cuajadas con tortillas a lo al año que estaba en acarpio vendiendo eso se me apareció una oportunidad de poner un restaurante en san jose el miedo lo tuve que dejar a un lado porque si uno entra con miedo con temor a algo yo siento que no le va bien siembra y cosecha nace por mí mis propios hijos siempre les les aliñaba la en su kinder las frutas y me llegaba como una sopa no se lo comían y dije yo bueno si a ellos no les gusta las frutas y les gusta licuada hay muchos mamás que decían que los hijos comieran fruta entonces comencé a buscar la idea de poner el primer siembra y cosecha me siento feliz me siento realizada me siento estable con mi familia estable económicamente me siento que le he dado al país trabajo para mis colaboradores y ¡Gracias!